¡Suscríbete al canal! Venido a esta tripulación, voy por el mundo con muchos amigos Vamos a viajar en un modo riel, mirarte veloz, es un desprez Ya no voy a hacer una estación, un concierto, una canción Por una gran velocidad, andando con amigos me encontrarás Sobre la travestura, y cada viaje una aventura Vamos, tienes que subir, tienes que ir a la tierra para reír Qué divertida es la tripulación, voy por el mundo con muchos amigos ¡Gracias!